From the beginning. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Diréis, pero Dani, ¿qué haces bajándote de un SUV encima híbrido? ¿Qué pasa, tío? Tú normalmente traías coches entretenidos, divertidos. Pero es que esto tiene truco. Tenemos ante nosotros un cacharro con 457 caballos y 825 Nm de par, con un propulsor derivado del Ford GT. Si eso lo sumamos, tracción total, inteligente y toda una ristra de extras, como navegación, techo, todo lo que traen estos coches, tenemos ante nosotros un cacharro muy divertido. Con todos vosotros, el nuevo Ford Explorer. No sé vosotros, yo me voy a dar una vuelta. ¿Y sin contaminar? O eso dicen. Bajo el capó, que por cierto, no es un capó muy grande, para lo grande que es el coche. Estamos hablando de un coche de 5 metros, 5 metros con 0,5. No es un capó muy grande. El Mustang que medía algo menos tenía el doble de capó. No sé, se me hace extraño. Bajo este capó, que si tu estatura no es demasiado elevada, como es el caso de algunos, o sea, yo no, por supuesto, no veremos muy bien lo que tenemos debajo. Nos encontramos el motor derivado del Ford GT, que es el mismo exactamente que utilizan los Polis Interceptor en Estados Unidos. Con él, pues, se encargan de perseguir a los malos. Este motor es un V6 a 60 grados de 3 litros, con un turbo para cada banco de cilindros. Proporciona 360 caballos a 5.700 vueltas y un par de 550 Nm. A este motor se le ha acoplado un motor eléctrico de 100 caballos. El propio motor eléctrico también utiliza caja cambios. Vamos a ir muchas veces en eléctrico y notar cómo va cambiando de marcha. Incluso podemos poner manual y el coche va a funcionar, con lo cual da una sensación de que es como todo un conjunto. No está muy bien logrado en ocasiones el paso de uno a otro, pero funcionar por individual son muy agradables ambos y es una sensación muy extraña llevar un eléctrico con marchas. Un motor V6 biturbo con un motor eléctrico de 100 caballos. Una puta locura. En la parte trasera nos encontramos con estas cuatro salidas de escape en acero inoxidable, que no son falsas, pero tampoco son 100% reales, ya que los gases no salen por estas salidas, sino por dos desvíos que tienen abajo. Tenemos una puerta de maletero eléctrica que nos da paso a todo un espacio de carga tremendo y a la tercera fila de asientos. Aquí, bueno, como veis, sobra espacio para el equipo de grabación, nuestros trapitos para dejarlo bonito. Para habilitar la tercera fila de asientos, se hace de forma eléctrica, tenemos aquí un panel que nos permite desplegar de forma individual uno u otro asiento o los dos que sean el botón aquí central. Muy bien. Cerra esto. Y lo que nos quedaría es desplegar los dos posacabezas y ya tenemos un siete plazas. Luego, estas paredes, como tocar aquí, y va. Ya está, ¿no? Bueno, pues el coche en conducción en ciudad casi siempre va en eléctrico, sobre todo si lo cargamos un poco. Tiene 48 kilómetros de autonomía y un motor eléctrico bastante potente que para movernos por ciudad, incluso en algún movimiento un poquito más rápido, va a poder moverse con facilidad. Tenemos un interior muy amplio, con un montón de equipamiento. Destacable los asientos delanteros que tienen de todo. Calefacción, ventilación, pasajes, de ajustes lumbares, todo completamente eléctrico, tres memorias para el conductor, volante calefactado, luna delantera térmica, climatizador bizona. O sea, la verdad que en las plazas delanteras es espectacular, pero es que las plazas traseras también son calefactadas, además que los asientos laterales de las plazas traseras se pueden reclinar, también tienen cortinillas en la parte de atrás para proteger un poquito más del suelo. En ciudad es un coche que no tiene un mayor nivel sonoro que sus competidores, un coche muy silencioso, sobre todo cuando estamos circulando en forma eléctrica. La dirección, que no es nada pesada, nos permite movernos por espacios pequeños y tener que manotear en exceso. Como veis, ahora que estamos en el ritmo de autopista, el nivel sonoro no es excesivo. La verdad que es un coche bastante silencioso. A nivel de comportamiento, se ha buscado un setup de suspensión bastante rígido, la que necesita más para asfalto que para off-road. La verdad que se siente bastante bien en curvas. Es un coche que apoya bastante con franqueza. Llevamos llantas de 20 pulgadas con un perfil 50. El neumático es un perfil muy, muy grande, que nos haría tener un pequeño flaneo. No se siente en el coche, la verdad que apoya muy franco. No hay mayor pega que la elección de neumáticos. En mi humilde opinión, diría que no ha sido acertada. Son neumáticos mixtos, que tienen que ir espectacular en condiciones adversas. No nos permiten sacar todo el potencial de este vehículo. En más de una ocasión, hace saltar el ABS en condición un poquito deportiva. Y patina en cuanto fuimos un poquito con el par, tiende a romper tracción. Con techo panorámico, que es una verdadera maravilla. Desde la pauta extranjera, pues te permite ver las estrellas por la noche. Y durante el día, pues, lo quieras mover. Otra pequeña pega es la frenada regenerativa. El primer recorrido de freno se usa para carga. Y en cuanto pasamos de ahí, ya empieza a aplicar freno de disco. Lo que ocurre, que en dos frenadas iguales, no reacciona de forma equitativa el coche. Cada frenada vamos a tener un tacto distinto. Con lo cual nos dificulta bastante a la hora de regular una frenada. Siempre estamos pisando de nuevas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mufasa? ¿Cómo huele a porro, tú? No sé, ¿cómo huele a porro? ¿Cómo huele a porro que flipas? Ahora empezamos un descenso por una pista. El modo de control de descensos, que nos va a mantener una velocidad estable en toda la bajada. La gestión de la atracción se acerca más al 50-50. Como veis, la suspensión está pensada para caminos 4x4. Los rebotes son bastante bruscos. No va a ser el viaje más cómodo cuando vayas por un camino. ¿Qué típicas? ¿Llevas un cascabel, tío? Tío, para el puto, ¿es qué haces? Parece sujeto, gato, perdóname. Parece sujeto, gato, tío. Ya está, ya está, venga, sí. Tú sin nada. ¿Qué lleva este? Tomas falsas. Bueno, pues en Presidiendo el Salpicadero, nos encontramos con una pedazo de tablet insertada aquí. En mi opinión personal, no soy muy fan de estos insertos que hacen, que ya no están integradas como hacía en el pasado. Pero bueno, he de decir que la pantalla, la verdad, que se agradece el tamaño que tiene. Por lo demás, el mismo sistema de SIM 3 de Ford, la conectividad del móvil, música, el sistema de teléfono con Apple CarPlay y Android Car Audio, no sé cómo se llama. 16 días llenos de paranoia más tarde. Sistema de conexión para Android y para Apple. Cuando apagamos el motor, el asiento se echa para atrás y el volante se retira para facilitar la salida del vehículo. Algo pensado para, imagino, para gente de talla más grande, imagino, en Estados Unidos. Luego tenemos el asistencia al conductor. El coche viene con un montón de ayudas. Pues el control del crucero con frenado y stop and go. Es decir, el coche puede llegar hasta pararse en un atasco e ir arrancando y parando. Es muy cómodo. Mantiene el carril cuando ponemos marcha atrás. Además tenemos varios modos de cámara. Y esta que nos da un poquito más de ángulo. El problema que veo aquí principalmente es que no se utiliza todo el ancho de la pantalla. Aquí abajo tenemos una ruleta que si la giramos, si damos un solo toque, igual que en el Mustang, accionamos lo que es el menú y con el siguiente toque es cuando lo cambiamos. Aquí ahora mismo tenemos el modo deportivo, en el que nos muestra cuántas revoluciones y el velocímetro. Y se van a poder funcionar los dos motores en paralelo. El acelerador se vuelve mucho más sensible. Y bueno, pues al mínimo input el coche va a tender a aumentar la velocidad. Tenemos luego distintos menús, como el de remolque y carga. Vamos a ir usando el máximo par posible. El modo eco en el acelerador se vuelve muy, muy poco reactivo para poder aprovechar todo lo posible el motor eléctrico. Luego tenemos un modo para terrenos remodelizos. El modo pista que nos activa automáticamente, igual que el modo deportivo, el motor térmico. Y pues nos sale en el centro de la esfera unos indicadores para ver la inclinación del coche. Y luego tenemos el modo nieve o arena con entornos en los que te puedes quedar clavado. Presionando este botón de aquí, tenemos el modo aparcamiento automático. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Que nos saldrá esta imagen en la pantalla. Y cuando el coche detecte un espacio adecuado para él, ha encontrado otro hueco. Ponemos punto muerto. Usamos el botón, soltamos freno. Vamos a ver si esta vez la ha encontrado. Una vez más, no. No detecta bien los bordillos. Vale. Ahora. Vale. No me fío de él. No me fío de él. No me fío de nada. Si no te freno yo. Qué burrada de coche. Un coche, además, puro americano. Este sí que sentía la esencia. Como el Mustang. Se veía un americano en Europa. Sí. Además, estaba fuera de lugar totalmente. Era un coche que iba por donde fueras. Es que no había nada parecido. No, no. Tengo que decir una pega del coche. Ay, qué dolor de espalda. Sí. Y de cabeza. Sí. No lo llevéis por carro. No. No, no. Se portaba porque la verdad que la atracción está inteligente. Te hacía cosas. De hecho, tenéis fotos en nuestro Instagram. Te lo metimos por campo y tal. Pero no era cómodo. Hay suspensiones que van trabajando y tal. Esta es una suspensión para carretera. Era brutal. Entraba en curvas. Este tanque. Porque es que no se puede llamar a otra forma. Era un tanque. Y entraba en curvas como un campeón. Pero no le pidas campo. Y otra pega que pondría yo a este coche fue la caja de cambios. La caja de cambios, no digo que vaya mal, sino que no era capaz de soportar toda la dosis de patada, de pants, de llámalo como quieras. Son 460 caballos y 820 y tantos newton metros de par. Demasiado. Es una barbaridad. El coche cuando tú acelerabas, de verdad, o sea, pegaba para atrás fuerte. Y la caja de cambios lo sufría. Otro punto a favor. La batería, 50 kilómetros, 50 kilómetros que duraba. Lo cumplía de 50 kilómetros y hasta 140. Sí, sí. Bueno, nos han dicho. No, una batería que tú puedes ir en carrera con él, que da igual, o sea, a lo que quieras. Eso sí, no le pidas mucha aceleración. Que por cierto, corría mucho. En eléctrico puro, corre. Pero no le pidas los 400 caballos. Luego las 7 plazas. Son 7 plazas, bien. Las dos de atrás, a ver, no son igual que el resto. Pero 7 plazas. 7 plazas. Y luego los 600 de atrás con de todo, la verdad, con su calefacción, con sus tomas de techo de aire acondicionado, que también era muy agradable. El techito solar, gigantesco. Como el coche. No, no, todo a lo bestia, a lo americana. Todo a lo americana. Un coche muy, es verdad que era muy a lo americana. Las pantallas, todo, era todo a lo grande, la verdad que... Pero hay que decir nada, ha perdido la esencia del Explorer, de Jurassic Park, de los 90. Ahí me da un poquito de pena eso. No es tan... Es que el Explorer, es que en aquella época también hacer un sub, era más un todoterreno que un sub. Hoy en día los hemos amestrado. Sí. Hoy en día un 4x4 no es un 4x4, entonces... Hasta si es el vídeo de hoy. Si os ha gustado, un buen like. Suscribiros. Ya sabéis, es gratis y... Y nada, los comentarios de siempre. Que nos gusta leeros. Si os ha gustado el coche, o si no, o alguna curiosidad que queráis saber, algo que nos queráis aportar, siempre es bienvenido. Así que nada, no dudéis en dejar ahí un comentario. Y nosotros, pues, lo leemos. Claro. No queda otra. No, no, no. Si no lo leo, me pega. Exacto. ¡Jenga! ¡Jenga! ¡A ver, no!